Bienvenidos al hermoso mundo de las ventas multinivel. Una colección de Vive es la suma de varios productos de muy buena calidad empacados de esta manera. Destinada al método de venta directa, ofreciendo los productos de dicha colección a personas allegadas, familiares y amigos. Y también puedes vender la colección completa a personas de confianza, creando de esta manera tu propia red de ventas. Además, si estás codificada en la empresa, las colecciones te llegan directamente a tu casa. Las condiciones de pago son asombrosas, ya que puedes tener una línea de crédito hasta de 45 días, haciendo pagos parciales cada 15 días. El beneficio más importante es que puedes tener ingresos adicionales vendiendo cada colección. Y así, siendo tu propio jefe, puedes realizar tareas especiales como compartir con tus seres queridos. Eso no es todo. Además, puedes ganar numerosos premios que van a encantarte. En el mundo de las colecciones, el límite lo pones tú. Este mundo de ventas por colecciones es una grandiosa oportunidad de crecer creando tu propia red de ventas. Y generando ingresos permanentes todo el año. Y generando ingresos permanentes todo el año.